Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy junto con mis compañeras Adriana Sarmiento, Karen Huasca y quien les adora a Andrés González, vamos a entrevistar a una de las mejores humoristas de este país. Una que revolucionó el humorismo de este país, nada más ni nada menos que la gordita Fabiola. Muchas gracias por esas palabras, y revolucionó el humor en el país, bien en Santicia. Por supuesto, así es. Nos encontramos con Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola. Ella es de la ciudad de Santa Marta y llegó a Bogotá a los 16 años a estudiar Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. Ella comenzó su carrera de humorista en el programa de Estados Felices y también estuvo en el mundo de la política como concejal de Bogotá del año 2002 al 2005. Y también fui edil de la localidad 11 de Suba, en el año 97 hasta el año 2000. No, es que yo he ocupado más puestos que un bus. Y bueno, estudié, como ustedes, Comunicación Social, Periodismo. Adelante también unos estudios en Impau. Hice políticas públicas en la Universidad Nacional, me desempeñé primero como edil, luego di ese gran salto al Consejo de Bogotá. He trabajado el humor durante 30 años, es una pasión, una cosa increíble. Y el humor, digo que me lo ha dado todo porque ha alcanzado para todo y es una buena actitud para asumir la vida que es dura. Perfecto. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué Comunicación Social? ¿Por qué elegiste esta carrera? Oh, yo siempre he dicho que yo tengo una muy buena relación mente-mano. Y había que perfeccionar mucho las cosas porque me encanta escribir. Entonces, las cosas que se me facilitan y por las que siento indudablemente una gran pasión es por las crónicas. Entonces, y veniendo de una tierra tan macondiana como la de García Márquez, la tierra costeña que produce tantas historias sorprendentes. Entonces, pues, me gustaba escribir y necesitaba, ¿no?, pulirme yo misma ese diamantico en bruto. Y lo conseguí, sin embargo, la Comunicación Social y el destino se aparecieron y me llevaron por otro lado. Pero aún continúo escribiendo. Sí. Fabiola, dentro del mundo de la Comunicación Social, ¿en qué campos ha incursionado? ¿O en qué campos ha realizado labores? Créeme que cuando estaba en más o menos sexto semestre, entré al diario La República, que es un diario económico. Sí. Ahí tenía el reto de hacer una revista femenina dentro de un diario económico que solamente lo leen cierto target, ¿no?, y ahí hacíamos una revista económica. Después de eso, ya vino un salto a la televisión, pero como comediante. No más. De resto, pues, las entrevistas y las cosas, pero desde este otro lado, como entrevistada, no como entrevistadora. Sí, perfecto. ¿La Comunicación Social fue un impulso para entrar a la base del humorismo? No. No. No, eran cosas absolutamente diferentes. Yo era muy chistosa, era como en mi naturaleza. Una persona muy chistosa, muy jovial, muy de chiste, muy de cosas. Invitemos a la gorda a la fiesta porque entonces quién no nos hace reír y no, y toda la cosa, ¿no? Así. Estudiar Comunicación Social era por esta fascinación que ejercen los medios de comunicación sobre mí, el poder escribir, el poder manejar la crónica, el reportaje, todo este tipo de cosas. Sí. Me encantaban, me encantaban. Entonces por eso decidí entrar a estudiar Comunicación Social, pero fue una enorme casualidad que se atravesara de esa manera el humor en la vida mía y me llevara por otros destinos. Bueno, y ahí no sé si se da una pregunta dura o sí. No, tampoco. Es que hay momentos de la vida de nosotros que a veces hay baches, hay baches en nuestros caminos y sobre todo para los artistas como tú, tú te tienes que parar frente a un escenario de hacernos reír en momentos muy duros para ti. ¿Cómo haces ese cambio? ¿Cómo crees ese cambio? Es como el payaso, ¿no? Reír llorando. A veces nos toca. Tenemos preocupaciones, tenemos problemas como cualquier ser humano. Pero esto se asume también como un trabajo. Es un trabajo que es delicioso hacer. Delicioso hacer, pero siempre he dicho que el humor es un narcótico. Por eso es tan fácil, en medio de los problemas que podamos tener, ¿no? Salirnos con la tanta gente y olvidarnos un momento, ¿no? Con el humor. Por eso es que es tan delicioso este trabajo mío. Claro. Bueno, ahora pasando ya a otro tema. ¿Cómo fue esa experiencia en el mundo de la política? ¡Eh! Bien edificante. Se aprende muchísimo. Se aprende en todos sentidos. Se aprende de la gente. Se aprende del ejercicio mismo. Y también se aprende que se apatera tus zapatos. Si no es lo tuyo, no tienes nada que estar haciendo ahí. Marchitándote, como me pasó a mí, que estuve siete años en política y realmente nunca me hallé. Aprendí mucho, pero nunca me hallé. ¿Cómo cree que debe ser la actitud de una persona en la política frente a los medios de comunicación? Ay, hoy día cada vez es más difícil hacer ese ejercicio. Sí, ya está. Porque hoy día la política va a ser de escándalos. Sin embargo, los medios de comunicación han sido una herramienta bien importante, no solo para difundir, ¿no? Lo que cada político hace, porque en política hay que estar sonando la campanita, hice, 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 para que la gente sepa. Porque la lectura que hay del político es bien difícil. No hace nada. No sirven para nada. Todos son corruptos. Todos son dañados. Los medios han servido para destapar, investigar y ahondar frente a quienes son las personas que nos representan. Y también han servido para ensalzar aquellos que verdaderamente son muy buenos y valen la pena. Bueno, y ahora sí, entrando a las preguntas que se nos juegan la nota, mejor dicho. En la expresión corporal, en tu manejo de expresión corporal, ¿cuál es la diferencia entre tú como humorista y un político? ¿Cómo se manejan ahí? No sé, porque ambos requieren de muy buena actuación. Yo reconocí en los políticos unos grandes interlocutores y unos grandes actores. Levantaban la mano, hacían un discurso recio, intenso, creíble, y se apagaba después y volvían a ser ellos mismos. Así somos nosotros los actores. Así somos nosotros los actores. Interpretamos personajes, nos metemos dentro de él, sacamos dentro de nosotros memoria emotiva para recrearlos, en fin. Y se apaga la nota y volvemos a ser normales. Lo único acá, lo único acá es que cuando el humor es pasión y el humor es tu vida, ¿no? Está presente en todas y en cada una de las eventualidades de uno mismo, en el día a día, hora a hora. Entonces, pues, yo diría que interpretar, separar, ¿no? El político bien y el humorista de la persona, a veces, para mí, sería un poco difícil. Porque constantemente vivo en la función de estar feliz. Y de tratar de hacer que todo el mundo esté feliz. Ah, bueno. Fabiola, ¿hay algún momento en que sienta nervios, ansiedad, algún sentimiento parecido al presentarse frente a un público? Por supuesto, el público es un monstruo. El público es un monstruo y siempre hay esa adrenalina y esas cosquillitas y esas maripositas dentro del estómago. Y ese miedo y ese temor y esas maripositas nunca se pierden. Nunca se pierden. El día en que usted las pierda, perdió la sensibilidad y es mejor retirarse de esto. Eso nunca se pierde. Para ustedes, cuando se enfrenten a un personaje, a una cámara, a una multitud, qué sé yo, también lo van a sentir. Eso se va a... Lo que pasa es que es de manejo. Se maneja. Sí, claro. ¿Cómo cree que debe ser la expresión corporal al comunicarse con el público? A ver, es que nosotros hablamos con todo. Hablamos con las manos. Son lenguajes. Son lenguajes. Hablamos no solamente con la boca, hablamos con los ojos. Hablamos con las manos. Hablamos con los movimientos. Esto te da intensidad, le resta intensidad, le da manejo, le da... En fin, son lenguajes, pero yo los utilizo todos como herramienta de trabajo. Bueno, ya casi finalizando la entrevista, ¿hay algún tip o alguna recomendación que nos quiera hacer al momento de presentarse a un público para quitar los nervios, el pánico? Oh, no. Yo creo que el mismo ejercicio de estarlo haciendo constantemente, esa dinámica te va dando a ti, ¿no? Sí. Te va dando a ti ese desenvolvimiento que después tú vas a hacer al momento de manejar las situaciones. Simplemente es el ejercicio, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Sí, perfecto. Bueno, Fabiola, ya por último, ¿le gustaría darnos un chiste? ¿Un chiste de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ay, hoy precisamente que es el Día del Maestro, felicitaciones allá al profe que nos vaya a ver. Sí. Mil felicitaciones por la noble labor. A ver, a ver un chiste, Fabiola. Y que se pueda contar acá, que nos van a matar. Porque hablando de lenguaje, no solamente del corporal, se van a hacer que es terrible para nosotros, porque a veces fuera de cámara nosotros nos desdoblamos y mandamos cositas que no son propiamente. Este, bueno, este de un sacerdote. Ay, la universidad de ustedes es católica. Anda, anda. Llevo la señora a confesarse y dice, padre, padre, acúsame que anoche tuve relaciones sexuales con el sacerdote de la parroquia vecina. Y sacó el padre de la cabeza y le dijo, pues muy mal hecho, hija, porque usted es de esta parroquia. Va la señora a confesarse y dice, padre, acúsame que anoche tuve relaciones con el sacerdote de la parroquia vecina. Y saca el padre de la cabeza del confesionario y le dice, pues muy mal hecho, hija, porque usted es de esta parroquia. Muchísimas gracias, Joela, por ese chiste, estuvo muy bueno. Y muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y darnos esta entrevista. Ay, no, con mucho gusto, con mucho gusto y deseo mucha suerte a ustedes y a los compañeros allá de compañeras, ¿no? En esta altruista labor del periodismo, que me parece fascinante y los felicito. Gracias.